Pero acércate para que pueda hablar de uno no tan alto ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Estamos en contra del tiempo porque el lugar nos está esperando Aquí tenemos al buen Jordi Le vamos a hacer probar un poco de comida peruana Estamos yendo ahorita mismo al restaurante Y vamos a ver su reacción Bueno, de eso no se trata el video O sí, no sé, en verdad no tengo planeado este video Estábamos en la calle, teníamos la cámara Íbamos a comer y dijimos, hay que grabar Y pues ya, ahí está, mira la cara de contento que trae ¡Contentísimo! Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Bueno, 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 bueno Y todas esas cosas ¿Qué tal esa gente? ¿Qué ha sido de su vida? El día de hoy estamos improvisando un pequeño vlog Surgió, dijimos, bueno vamos a conversar un poco Vaya, le damos al buen Jordi Vamos al millón Después de 50 años se volvió a aparecer aquí en el canal Estábamos en la calle grabando, vino el dentista No hemos almorzado, dijimos, vamos a comer comida peruana Y este brother jamás ha comido comida peruana en su vida Nunca Entonces, a ver, ¿qué rollo? Ahora sí, si se va a oscuro, perdón A las 5 y media de la tarde ya va a oscurecer aquí en Ciudad de México Adelante, bienvenido Esa gente, Jordi se ha ido como siempre al banco Ha ido a sacar el dinero Ya, ya está comiendo Me lo voy a pedir yo solo Aprovechó que estábamos grabando la intro Y se pidió su ticucho para ella sola Me iba a poner re malo Uy, me enlaza, brother Sí, el contenedor arriba Para dos ceviches ¿Puede ser en cevichos o puede ser en leche de tigre? No, yo quiero leche de tigre Dos leches de tigre Dale, pones 50 efectos, es una explosión Puta, brother, manja Alucina, alucina, manja Puta, brother, manja No me sale a decir otra cosa De este no puede ser, manja Ay, a total, no vlogger Yo vi, bro Primera persona No, pero a mí me gusta comer eso Pero bastante Me gusta Todo, todo Ya come tu primero entonces, amor Es que el chiste era que íbamos a compartir Todo ¿Qué momento dijimos? Hasta el gran Jordi Vamos al millón ya Desde ahí vino uno Ese es Este es un ají de gallina, brother No es de pollo Es de gallina Aquí tenemos al buen Jordi Va a probar por primera vez Lo que es una leche de tigre Aquí te viene el nombre leche de tigre Al tigre, ¿no? ¿Tigre de tigre? Vaya, ya, migallito ¿Qué tal, Jordi? ¡Diablo! Está rico, rico Bien, recomendado Bueno, ya, hay que devolverlo Levanta el pescadito, vean Vaya, ya, ya Yo creo que El migallito acá El migallito Vale, llegó el pescadito Bueno, pero no es taco, ¿eh? Jordi, todo el video está así Es que me lo estoy saboreando, la neta Pues ya lo puedo hecho No, manches, matas ¿Qué? Esto, en verdad, es de la gloria No puedo ver Yo no sé quién hace esas combinaciones Ají de gallina con leche de tigre No dejo de comer yo Mira, mira su cake Mira, prueba esto Está demasiado rica Que no quiero que se acabe Ya comeme, pobrecito de ti Bueno, me siento en Perú Siento que estoy acá en la avenida de Quipa Vamos a cruzarme o alinche Es algo sur Pero prueba, prueba, prueba todo eso Yo sé que tú eres peruano A ver Probando comida Cholo, cholo Está rico el chilito esto Este acá también está bien rico Esa gente no sé qué tiene, bro Le anda echándole picante a todo Pues fuera mexicano Tú eres el dueño del canal, yo estoy grabando a ti todo el rato Grabe a mí Está bueno Sí Pero llenó no tus expectativas Buen spot Yo lo supe desde el primer día que vine ¿Cómo se llevaste? Vine acá al costado y vi el anuncio Comida peruana Y dije, me va a venir A la mierda A ver, vamos a probarla Esta está rica, rica Con la Coca-Cola De vida, bandera del Perú Cómelo con arroz Mira, Jordi, te ha que sacar el plato Déjame saborearlo Qué palabras, qué puedo decir Todo el video está haciendo Es que neta, está muy rico 3 de 3, la gallina Muy rico, muy rico la gallina Perdón Aguas, eh La gallina A la gallina, a la gallina Este es el famoso ají de gallina Fue fundado en Lima, Perú En el año 1783 Ya, no sé cuándo A su madre Ahora sigo yo Vamos a suponer que es la primera vez Comiendo ají de gallina La gallina cocida Volteó Acá no se desperdicia nada, bro Nada Oye Te voy a sorprender por la comida Con una explosión, pero en mi panza Media hora para tomarse una vez Me acabo y me lo acabo Uy, la portada, vos Ya No, 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 no Perdón, que saca de eso de mí No Cámara lenta, cámara lenta Ya no, no Se nos obvio hacerte probar este Ya Ya, ¿qué es eso? Sonó mal Esto es causa Causa acevichada O sea, con ceviche Lo amarillo es papa Pero agarra ceviche Pero agarra ceviche Que lo agarre, ahí está Vamos a probar Con el pie, vos Que la agarre Está rica la papita, eh Todo está rico, la verdad Para que vean Que si es cierto Lo pongo en el blog Bueno, Luis se ríe De que me ríe así Se ríe así ¿Cómo, es cierto? Tú has visto que me ríe así Y la diente de abajo Envergada 2.0 ¿Tú? ¿Ya acabas de hacer? ¡Muchichita acabé! ¡Muchichita!